Soy presidente del Partido Todos por Salta, además soy fundador del partido, entonces nosotros desde el partido hemos tomado postura ya hace unos días atrás, nos hemos juntado a conversar y ya lo hice público incluso, donde nosotros coincidimos con la necesidad de suspenderla y eliminar las PASO. Me parece que es un gasto innecesario, me parece que se le puede dar un mejor destino a esos recursos, además no solamente es gasto para el Estado sino también para los que participan, ya sean oposición o sean oficialistas, digamos, porque se necesitan muchos recursos para dos elecciones, pero fundamentalmente la razón por la que decidimos esto es porque sabemos que la sociedad está cansada de votar tantas veces, entonces está bajando el nivel de participación año a año, se nota como la gente cada vez va menos a votar y eso no está bueno, así que bueno, creemos que es altamente positivo eliminarla y vamos a tomar esa postura y la vamos a plantear cuando sea el momento también cuando llegue el proyecto como es igual a la legislatura. La propuesta primera es que los recursos que se ahorran sean destinados a fines específicos, por ejemplo a los emprendedores que me parece una muy buena idea, y la propuesta es eliminarla, digamos, que cada partido determine cómo va a elegir sus candidatos en su propia interna, que vea cómo se maneja, y bueno, hay tantos partidos que hoy la gente tiene la alternativa de elegir en el espacio donde mejor se sienta representada, digamos, así que cada uno podrá elegir los candidatos de la forma que los consigue mejor y sacar los mejores para representar una elección general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!